Y bien eso, y seguimos, y seguimos, y seguimos Este es para ti, Frecuencia 100, állalo bien, állalo loca muñae Andá vamos, Chiclayo, allá vamos, Ferroñaje Y todo el mundo, con las manos arriba, las manos arriba, eh, 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 eh Y Saúl Suárez, Frecuencia Latina, última temporada El que yo soy, es Saúl Suárez, la mesa de la Vigacía No hay amor, que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer, que me ayude a olvidar este amor Estoy chupando, estoy chupando Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera, me llora por ti Mi amigo me hizo reír, pero tú sabes que estoy destrozado Esa es mi vida, así vivo yo, así muero yo Así vivo yo, así es, así muero yo, así muero yo, así muero yo ¿Quién se llevó mi cerveza? ¿Quién se llevó mi cerveza? ¿Dónde está el cervecero? Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Arriba la cerveza Llenas, llenas, arriba Llenas, llenas, arriba Llenas, llenas, arriba Las villas No hay amor, que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer, que me ayude a saciar mi dolor Escúchalo Estoy chupando Estoy luchando Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera, me llora por ti Mis amigos me ven sonreír, pero no saben que estoy entresado de amor Ese es mi vida, así vivo yo, así muero yo Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y yo le tengo Eso lucho es Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por ti Mis amigos me ven sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor Ese es mi vida, así vivo yo, así muero yo Estás ahí producciones Yo soy Es Abustales Frecuencia de Andina Soló para J y Soló para Charito Sí Y la mano arriba Y la brazos arriba, levanta la mano ¿Dónde está la gente chelera? A ver La mano arriba ¿Dónde está la gente chelera? ¿Dónde está la gente chelera? ¿Dónde está la gente chelera? A ver